¡Viene Womha y me levanta! ¡Viene Womha y me levanta de la depresión extrema! Tirada en las paletas y se acaba sin la cuesta Estoy para estar estirada en un sillón Me derrito entre lo débil, deseando un algodón Rosado de color, es mi gran salvación Me paso en un pastel, ¡qué mayor placer! Aparece el señor con un gran sombrero a rayas Es enroscado de la punta y de color de sus mallas Llena mi esperanza y me levanta de la nada Con esta historia siempre me lleva a nivel de satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el exir de sabor Es conca y me lleva a su rocla de sabor Es conca y me lleva a nivel de satisfacción Siempre delirando en busca de acción Siempre probando el exir de sabor ¡Viva! Son los dos locos en el Becker y se vuelve a hacer ruido, 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 ruido. Pro, 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 pro. Esto es una madre, Risa. Sí, sí, sí. Quiero papá a todos con las manos en el aire, en uno y en otro. A ver, ¿cómo está el Becker? ¡Cuánto estrella! Me hace ir del orden a la audición, me hace volar a la audición, sobre otra dimensión. Juega con mi cuerpo y me pone de pie, y juega con mis emociones. Aplor de pie, ponerle pie, es una deliciosa melodía, es lo que es. Una abitosa sinfonía, es lo que fue. No pararé, 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 no pararé. No pararé, no pararé, no pararé, no pararé, no pararé. Kiko no para, Kiko dispara. Kiko no para, 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 K MP, las ideas fluyen, nadie puede detener, ni intuye, si algo no te deja ver, no esperes, vamos a ver como es, una prueba de MIT, nadie sabe a donde va el tren, pero todos vamos arriba dispuestos a lo que venga, 31 estados existidos en la mancorda, no permitiremos que torren a cero de nuestra moneda, somos los mismos, suena el bingo, Latinoamérica mira en un solo himno, Latinoamérica mira en un solo himno, y así suena, busco la forma de sentir en el camino, busco la forma de sentir en el camino, busco la forma de sentir en el camino, punto a este ritmo, recortando mi camino, Latinoamérica mira en el camino, un amigo, de tu raza, que caigas, oye, clara, suelta la que no golpea, cumple una miscara, chuchita, la niña solo es una idea, no esperes saber la ver, la recta no desconecta, no desalineas tu ser, no, aunque la verdad suele ser algo, relativo, la vida es un extraño, no te crees, no te crees un quipito, que le faltan a tu equipo, para Metro establecido, realiza las acciones para Metro establecido, policial, aquí en el estado, 871, en el patio Venker, el día de hoy nos encontramos en el venger, todos por el mismo ideal, en Hip Hop somos uno, que se ve a ese uno, y el aire entra, yo, busco la forma de sentir en el camino, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.